Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bueno, antes de empezar a hablar sobre las nuevas noticias sobre la película de Thor, les quería decir que si esta clase de videos hablando sobre Marvel no recibe mucho apoyo como no fue el análisis que hice de Capitan America Civil War, el trailer, tendré que subir menos contenido de Marvel al canal, aunque ya sé que casi no subo mucho contenido, pero bueno. Así que les quiero pedir que lleguemos a 50 likes, así que así yo puedo ver si les gustan estos videos de Marvel o no. Dicho esto, empecemos. Hay un rumor sobre una posible conexión entre Guardianes de la Galaxia Vol. 2 con Thor Ragnarok. Todavía a medio camino de 2016, el próximo año será la primera vez que Marvel Studios se estrenará tres películas en un mismo año, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok. La película de Spider-Man va a ser la más independiente de las tres, pero nuevos rumores apuntan a una posible conexión entre las otras dos, una conexión que vendría dada la participación de un personaje. Y aunque sea un rumor, son posibles spoilers, así que tengan cuidado. Según cuentan en The Hashtag Show, responsables entre otras cosas de haber sido los primeros en dar el nombre del actor, que poco después se confirmó como Iron Fist Mantis, sería la conexión entre la secuela de Guardianes de la Galaxia y la tercera parte de Thor. Thor, aunque no necesariamente de forma directa. En Thor Ragnarok, Thor y Hulk se encontrarían con una raza alienígena llamada Kotati, raza que en los cómics es responsable de despertar los poderes de Mantis. Parece ser que, aunque en los cómics son una especie de plantas estacionarias, en las películas serán de alguna forma físicamente similares a Mantis. Mencionan también que los Kotati son originarios del planeta Ala, el hogar de los Kree, así que no estaría fuera del lugar que Thor y Hulk visitaran ese mundo. Y bueno, siguiendo con esta película, hay un nuevo vistazo a una nave en el set de Thor Ragnarok. Puesto que ya sabemos que Thor Ragnarok unificará en una misma historia elementos del Ragnarok de los cómics y del planeta Hulk, no es ninguna sorpresa que Bruce Banner, Hulk, se vaya a dejar caer por la película, teniendo en cuenta que el gigante Esmeralda fue visto por última vez en la secuela de los Vengadores, de alguna forma tiene que encontrarse con Thor, al que vimos por última vez en esa misma película, dirigiéndose a Asgard, si se acuerdan. En una nueva imagen del set nos encontramos con la nave con la que posiblemente llegaría Hulk al planeta de Thor, o donde sea que llegue. Cuesta de ver, pero parece que es un Quinjet, el Quinjet con el que Hulk escapa tras lo sucedido en Vengadores, la era de Ultron. Dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth, Thor Ragnarok se estrenará el 3 de noviembre de 2017 en todos los cines. Y bueno gente, ya para cerrar este video hablando sobre Marvel, acaba de salir un póster de Luke Cage, confirmándonos que mañana tendremos un nuevo trailer de la serie. Así que bueno, esta serie se estrena el 13 de septiembre para el que no lo sepa de este mismo año. Y bueno, ya eso fue todo gente, espero que les guste este video de Marvel, acuérdense de llegar a 50 likes para ver si yo puedo ver, a ver si les gustan estos videos. Y bueno, muchas gracias a todos, ya somos 250 suscriptores, un montón. Desde el último video crecí un montón de suscriptores, y se lo agradezco muchísimo a todos y bienvenido a los nuevos, bienvenido a este canal, espero que se queden por mucho tiempo y disfruten mis videos. Y bueno, suscríbanse al canal si todavía no lo están, dejen un buen me gusta. Así que bueno gente, chau, nos vemos, cuídense.